Y hablando de fichajes, uno de los que está en la expectativa de cambiar de aires es Christopher González. El seleccionado nacional acabó descendiendo la temporada pasada con el ala-ala de Arabia Saudita y tras su buena campaña donde terminó marcando 4 goles y dando 5 asistencias, se voceaba que saldría de su actual club para jugar en algún equipo de primera división. Sin embargo, como casi siempre, también se rumoreó por estos lares de su regreso al fútbol peruano, donde el mismo gerente deportivo del Sporting Sal, Guido Bravo, mencionó que harían lo posible para que Canchita juegue con ellos, al menos este segundo semestre del año. Es así que estos rumores empezaron a crecer más cuando se vio al ex Sporting Sal esta tarde en el estadio Alberto Gallardo. Sin embargo, la dura realidad sería otra. Así lo mencionó el periodista deportivo Gustavo Peralta. Christopher González tiene un año más de contrato con el ala-ala de Arabia Saudita y el club quiere contar con el peruano para la segunda división. Además, para salir el club que lo quiera, deberá pagar la cláusula. Sin embargo, Canchita tiene opciones en el mismo Arabia, pero en primera en Turquía y en Brasil. Su entorno se tomará el tiempo en elegir bien. De esta manera, se da casi descartada su vuelta a la Florida, ya que su contrato con los árabes es hasta el 2025, por lo que un préstamo pagando el sueldazo que percibe en ese equipo es impensado para el equipo rimense. Sin embargo, no serían todas malas noticias, ya que todo apunta a que los celestes tendrían a sus primeros refuerzos de medio año. Así lo informaron los periodistas deportivos de Nilsson Barranchea y Geir Cuscano. Nicolás Pascuini a Sporting Cristal llega libre. El lateral izquierdo argentino, como se mencionó hace semanas, acordó con el cuadro cervecero un contrato de año y medio. Como se dijo, era la prioridad. Finalmente cedió. No se buscaron más opciones tras acordar con él. Gonzalo Aguirre, de 19 años, llegó a un acuerdo de palabra con Sporting Cristal. El volante peruano, de no mediar inconvenientes, estaría estampando su firma en los próximos días. De esta manera, solo que esperar la oficialización de estos dos futbolistas, junto al lateral derecho, Franco Medina, proveniente del licenciano El Cusco. Es así que estos nuevos tres jugadores estarán al mando del técnico brasileño Diago Núñez, con lo que querrá pelear tanto el torneo clausura como en la Copa Sudamericana. No te olvides que si quieres estar enterado de las últimas novedades de nuestro balompié, solo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano. Si te gustó el video de like, comparte, suscríbete con la campanita. Nos vemos en el siguiente video. Chau. Chau. Chau.